de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Blanca López Samayoa, el 19 y 20 de enero de este año. El juez pesquisidor Reyes Eleazar Ochoa Solís envió el expediente el 11 de agosto luego de agotar el proceso de las pesquisas en el cual se presentaron testigos tanto de la víctima como del funcionario. En virtud que se tienen suficientes elementos para dar con lugar el retiro de la inmunidad, ahora es el Ministerio Público quien tiene vía libre para hacer las investigaciones y si así lo considera buscar la aprehensión del funcionario. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, durante una jornada de disturbios, presuntamente el funcionario habría dirigido la retención de López Samayoa, quien fue amenazada con ser linchada. Luego de 20 horas fue canjeada por la liberación de dos hermanos que el 19 de enero fueron capturados con orden judicial sindicados de homicidio. Con imágenes de Heidi Samayoa, reporta May Castillo para Prensa Libre TV.